Pues bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo con una amiga, la verdad, excepcional, y justo antes de entrar, le vamos a recordar que Inventario es un podcast realizado con temas para hablar sobre Chiapas un poco más, temas coyunturales, medioambientales, culturales, sociales, y con este ánimo de seguir hablando un poco más sobre los temas de Chiapas, un poco más alargado que una nota periodística, y pues ya tenemos varios capítulos que hemos trabajado con diferentes personalidades, estas se pueden encontrar en YouTube, ahí se pueden ver en www.youtube.com-chiapasparaleotv y ahí pueden encontrar los videos, o sea, en el momento que realizamos estas conversaciones, y si lo quieren escuchar nada más, están en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y en cualquier plataforma de podcast que se están haciendo muy recurrentes. Y pues el día de hoy tenemos a una, la verdad es que antes que nada, pues me congratulo mucho en ser su amigo, tenemos mucho tiempo conociéndonos, y ella es Mari Carmen Petate, ahorita nos va a contar mucho del tema del nombre, pues es activista, escritora, musa, yo la conocí muchísimo, hace muchísimos años, hasta inclusive nos hemos visto en reuniones ahí particulares, pero primero preguntarte, Mari Carmen, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta de esta invitación, ansiosa por estar en este proyecto que tú tienes y que has sabido abanderar excelentemente bien, y hombre, que feliz de la vida. Claro, y me faltó también ahí mencionar columnista de Chiapas Paralelo. Columnista de Chiapas. Exacto. Aunque usted no lo crea. Aunque sea. Bueno, empecemos puntualmente y vamos a hablar justo en el marco del mes del orgullo gay, justo mayo y junio son estos nuevos meses en el que la comunidad LGBTQ+, pues ha abanderado mucho, justo estos como meses donde se vuelve más poderosa y más visible esta comunidad, es preguntarte primero y vamos a hablar, como te decía al principio, un poco sobre ti, muchos y muchas de las que ya vamos a ver y vamos a platicar al respecto y van a ver este podcast, pues ya te conocen, ¿no? Y al final le cuentas, yo creo que lo primero sería preguntarte tú, ¿cómo nació esta idea del nombre y cómo ha sido tu transformación? O sea, porque ya ahorita te vemos justo, justo como tú quisieras que te viera las demás personas, pero cuéntanos un poco más. Mira, realmente el tema de identidad de género comienza en una etapa primaria, en una etapa en la infancia, preadolescencia, incluso en el kinder. Entonces, cuando yo voy descubriendo en mi ignorancia, yo no sabía que era una persona trans, entonces me quedé en la parte de que yo era mampo, en ningún momento fue el tema gay, porque yo no sabía que existía esa palabra en una ranchería en Villacorzo, que se llama San Julián, ni tampoco homosexual, porque de eso no se hablaba. Habían, sí, habían maricas ahí en esa ranchería, familiares, lejanos, pero era algo oculto prácticamente. Entonces, el proceso de reconocimiento fue, no sé si tardío o prematuro, pero fue en un momento específico. Yo recuerdo que mi feminización siempre había estado en la secundaria, mis compañeras, mis compañeros veían que usaba prendas andróginas, me delineaba las cejas, me encantó delinearme las cejas siempre. Entonces, incluso en la secundaria comencé a hormonizarme, que lo suspendí por la cuestión de depresión, que me hizo, me causaron justamente estas, las hormonas. Y que el reconocimiento que me da, eventualmente, cuando yo decido ya, eventualmente, iniciar un proceso de cambio de identidad legal, eso no iba a cambiar en nada mi vestimenta, porque siempre quienes me conocieron siempre me vieron maquillada. Entonces, era esta parte femenina que siempre busqué tener. Ahora ya, con el reconocimiento legal, que es importantísimo para varios compañeros y compañeras trans. Incluso yo bromeo con mi credencial de lector, porque en la parte donde dice sexo, y dice una M, yo digo que es una M de marica. Por eso escogí el nombre de Mari Carmen, y de la encarnación, en homenaje a Cotita de la Encarnación, la primera transexual asesinada en el siglo XVI, por la Santa Inquisición, y se tienen registros de ella. Y entonces, es esta parte en la que a mí me gustaba también, no un nombre rimbombante, porque cuando yo, pues estaba cocteleada y echaba la copa con mis amigas, y me preguntaban cuál es su nombre artístico, pues yo decía que me llamaba Frida Negeptarievna Karyabne, y ponía una cara de que no sabían qué había dicho, no traba lenguas. Entonces, ya tomando un poquito más de conciencia política, dije, Mari Carmen, porque además es un nombre que tiene implícita la palabra marica, porque me gusta la palabra mariquita, porque viene de María, el diminutivo de María, y porque es un nombre que eventualmente se usó desde el punto de vista despectivo y ofensivo hacia la población LGBT, incluso Federico García Lorca, lo comentaba hoy en la universidad, el TEC de Monterrey, cuando matan a Federico García Lorca, el soldado que mató, que lo mató, le dijo a su superior, acabamos de matar a Federico García Lorca, yo le di dos disparos en el culo, uno por rojo y el otro por maricón. Entonces, la palabra marica, maricón, es muy fuerte, muy negativa, y al momento de yo utilizarla, le quito todo el veneno, me lo inyecto, y me siento inmune a tu discurso de ofensa, de odio, y por eso es que me hago mucho más fuerte. Entonces, por eso es el nombre de Mari Carmen de la Encarnación, por un mero también trámite de apoyo a las compañeras trans, porque el trámite se hizo aquí en Chiapas, y eso abona a que mi proceso judicial pueda servir como base para otras compañeras también, compañeros que quieran hacer su cambio de identidad en el estado de Chiapas. Claro, justo el testimonio que nos da ahorita a Mari Carmen es sumamente valioso, pero muchos y muchas de las que el día de hoy las conocemos, pues sabemos tu carrera como activista, como una persona muy visible, como una persona justo participativa, y yo me acuerdo que justo cuando nos estábamos empezando a conocer, llegó justo en una de esas pláticas que estábamos hablando sobre las marchas, bueno, las primeras, los primeros, ahorita se dice Pride, pero esas marchas que yo me acuerdo que tú me decías eran 30 personas, 20 personas. Cuéntanos cómo eran esas primeras marchas en las que tú participabas y en la que inclusive tú organizabas. Cuéntanos un poco, Mari Carmen. Desafortunadamente en el estado de Chiapas tenemos mucho desconocimiento en el movimiento LGBT, no nos hemos politizado como en otras partes del mundo, y no estoy hablando de Europa ni Estados Unidos, sino entender el por qué salimos a marchar el 17 de mayo, por qué salimos a marchar el 28 de junio de cada año, porque sí es orgullo, pero el orgullo vino de un movimiento de violencia, de una confrontación en donde ni siquiera fueron hombres gays los que se enfrentaron, hombres gays blancos de Estados Unidos quien se pelearon con la policía, fue que las pioneras fueron una mujer negra, Marcia Johnson y Silvia Rivera, una mujer latina, las dos mujeres transexuales que se pelearon con la policía por primera vez, y de ahí se viene toda la revuelta. Y en esa revuelta surge este respeto que nos lo ganamos a pulso, pues, aventando botellas, aventando piedras. Entonces, y es por el hecho que, como decía Loana Berkins, el amor que nos negaron, que nos negó el mundo, es el amor el que nos mueve, es el medio de transformar, nuestra arma más poderosa, decía incluso Eduardo Galeano, para transformar el mundo, porque a la cárcel no volvemos más. En esa época, en 1969, era ilegal salir travestida en Estados Unidos, el país de las libertades, imagínate tú en México. Entonces, veníamos de esta lucha de asumir y decir, yo puedo salir a la calle vestida de mujer, yo siendo un varón que nací en un cuerpo de varón, puedo salir a la calle vestida de mujer y sentirme orgullosa de ser. Y un hombre trans también. Y un chico gay afeminado puede salir con un abanico de plumas y sentirse orgullosa de ser quien es. Y yo más que orgullo le llamo dignidad. Y esa parte es la que a veces sea un poquito desvirtuado. Y no estoy diciendo que no me guste ver los cuerpos de las compañeras locas, casi semidesnudas en las marchas. Al contrario, me encanta el cuerpo humano, me fascina la figura del cuerpo humano. Entonces, sin embargo, creo que lo hemos banalizado. Cuando yo considero que es una marcha de culto y de reconocimiento por nuestras ancestras maricas, como Mary P. Johnson, como Silvia Rivera, como Harvey Milk, que después de ese movimiento se da una especie de onda expansiva de discursos, de manifiestos. Los manifiestos queers, los manifiestos lesbianos, el manifiesto bollero, el manifiesto trans y muchos más discursos. Incluso una campaña que dice, un discurso que decía, hoy maricas y bolleras del mundo unidos. Entonces, un discurso bastante potente que nos comenzó a politizar a la par del movimiento feminista con mujeres lesbianas feministas, que puso en tela de juicio, incluso a la situación en la que vivíamos las personas LGBT en ese momento. Yo recuerdo que hay un discurso de 1969, un manifiesto, que habla justamente, que pedían en Estados Unidos el tema de lo que estamos pidiendo ahorita. Reconocimiento de la identidad de género, la hormonización gratuita por parte del Estado, porque el Estado está obligado a mí, como persona trans, a apoyarme en mi tratamiento hormonal e incluso poder someterme a cirugías quirúrgicas para reasignar mi sexo, perdón, mi identidad con mi expresión de género, porque es parte de mi derecho al reconocimiento de mi desarrollo de la libre personalidad. Y ya lo dijo la Suprema Corte. Eran los mismos, las mismas cosas que pedíamos, pedimos ahorita, los pedíamos en 1969-70. Incluso el tema del acceso a la salud. ¿Cuántas compañeras trans? Y por eso es que nuestro promedio de vida es de 35 años apenas. Y justo es porque muchas de nosotras somos presas y víctimas de enfermedades que son curables y tratables, pero que en nuestro caso, por el temor a ser discriminadas, rechazadas por el personal médico, no vamos a una clínica, a un centro hospitalario público. Incluso el VIH también, muchas compañeras mueren de sida por el estigma y porque no tienen el valor de reconocer su condición y desafortunadamente fallecen. Y además, la violencia que ejercen sobre nuestras cuerpas, la idea del amor romántico que también nos atraviesa, el hecho de confrontarnos y que nosotras tenemos que competir con otras compañeras trans para ver quién es la más bonita, quién tiene los pechos más grandes, quién tiene el culo más grande, la hipersexualización de la feminización. Porque, por ejemplo, muchas compañeras a mí no me reconocen como trans porque no me he sometido a un proceso quirúrgico, pero legalmente la Naciones Unidas ya reconoció y dijo que una persona trans es una persona que se autodenomina como una persona trans y eso es suficiente. No hay categorizaciones. Antes era travesti, transexuales y transgéneros. Ahorita ya no, solo es trans. Porque no hay como... ¿Quién es más mujer? ¿Ella porque ya tiene los sospechos? ¿Yo porque estoy en un proceso de armonización? ¿O ella que ni siquiera quiere ponerse hormonas ni cirugías? ¿Quién es más mujer de las tres? Y por eso es que para evitar esa situación, Naciones Unidas engloba el término trans, transexuales, incluso travesti no, porque no es ni orientación ni identidad, sino es una especie performático de expresión de género. Entonces, como no tenemos este bagaje cultural, este conocimiento histórico que me parece muy necesario, siempre banalizamos y salimos a marchar y está bonito pues. Y si te preguntan, ¿por qué estás marchando? Pero ¿sabes por qué? ¿Qué pasó hace 52 años? No lo saben. 53 años. No lo saben. Si vas a la marcha y tú les preguntas en la marcha, ¿por qué marchas? Te van a decir que es el Día del Orgullo y punto. Y una, cinco y es mucho de las dos mil o seiscientas que marchen. Porque no nos dedicamos a estudiar esa parte de nuestra historia. Y esa parte es la que yo he tratado con las compañeras con las que yo trabajo y hacemos activismo, pues de aprender un poquito, ¿no? Porque eso, el hecho de saber nos ayuda también a defendernos. Y es un arma de batalla, un caballito de batalla también. Bueno, ¿y por qué sales a la calle? Pues porque tengo el derecho. Porque mis ancestras se partieron la madre y las golpearon y las mataron para que yo pueda salir a la calle y a marchar también por ellas, ¿no? Pero es esa parte la que nos falta. Sí, claro. Y yo, como te mencionaba, yo recuerdo justo esas primeras marchas con muy poca gente. Entonces, ¿tú impregnabas esa motivación? O sea, ¿tu motivación para marchar era recordarlas a ellas? O sea, cuéntanos un poco cómo, o sea, puntualmente cómo eran esas marchas que estábamos hablando, no sé, ¿2008? ¿Más o menos? ¿Menos? Sí, ¿2008, 2009? Sí, cuéntanos un poco cómo eran esas marchas. Y, por ejemplo, una de las primeras marchas que hicimos en San Cristóbal, una ciudad bastante conservadora, marchamos, ¿qué te parece? Éramos unas 30, 35 en la Marcha del Orgullo y llevamos una bandera larguísima, larguísima del arco iris y que se iba manchando de suciedad, de polvo, porque no había gente para poder sostener la bandera. Y las consignas que gritábamos lo repetíamos y el grupúsculo ambientaba toda la calle por donde pasábamos, pero si nos contábamos éramos muy pocas para la realidad, porque muchas compañeras, muchos compañeros LGBT tienen miedo a ser exhibidos por todo el estigma que hay, y más en esa sociedad. Yo conozco a muchos compañeros gays que se han quedado en el clóset por un puesto político, un puesto público, o por una cuestión de herencia. Una cuestión familiar también. Y una cuestión familiar también. Y son compañeros que me los encuentro en los bares clandestinos, en las fiestas de locas que se hacen allá, que no llega una ni dos, o sea, llegan... Sí, pila. Entonces, la paradoja es, ¿dónde están? O sea, ¿por qué solo vamos a las fiestas, a las reuniones y no vamos a la calle a polivizar nuestras cuerpas? Entonces, era un grupúsculo muy pequeño de gente que había tomado un poco de conciencia, sí, pero no habíamos convencido a las nuevas generaciones. Ahorita, por ejemplo, ya las marchas son bastante mucho más grandes, mucho más grandes. Y cada vez que son niños y me escriben, o niñas y me escriben, o chamacas, pues, de 15, 16 años y me dicen, es mi primera vez en la marcha y voy a ir porque me siento orgullosa de ser... Y les ves en el rostro este orgullo, esta dignidad que sienten por ser diferentes. O incluso las madres, que ya han salido varias madres, a marchar con sus hijas o sus hijos y es maravilloso. Entonces, se ha transformado. Los cambios generacionales tardan, tardan, son tardados, pero como decía la maestra Tamara Adrián, una activista venezolana trans, lesbiana, que más pronto que tarde vamos a lograr que esas paredes de la ignorancia y el odio comiencen a caer. Esos muros infranqueables se van a comenzar a destruir y eso es... Yo nada más cierro con esta pregunta para terminar el bloque. ¿Tú crees que es ignorancia? ¿Crees que es miedo? O sea, ¿qué es lo que al final le cuentas? No quiero decir... O sea, yo sé que es un fenómeno súper complejo, porque es muy complejo de analizar, pero ¿tú qué crees? ¿Es resistencia machista? ¿Es resistencia de un sistema? Es... Digo, tampoco irnos como muy a fondo, pero ¿tú qué crees que es? Es miedo a lo desconocido. Y venimos, vivimos en un sistema heterocentrista y heterosexuado, el cual expulsa y tira a la periferia todo lo que no está dentro de su norma. Y nosotras estamos en la periferia. Y por eso es que debemos de ser eliminadas, asesinadas, descuartizadas, porque no estamos dentro de la norma. Y entonces no cabemos en sus mentes cuadradas. Y ese desconocimiento y ese odio se genera justo porque no estamos donde ellos quieren estar. Claro. Pues al final le cuentas, hemos llegado justo al final del primer bloque, como ves, se fue como agua. Y justo vamos a seguir platicando con Mari Carmen Petate sobre temas del mes del Orgullo Gay y sobre diferentes problemáticas políticas de las cuales iremos platicando al respecto. Y regresamos en este segundo bloque a platicando con Mari Carmen Petate, justo con temas muy referenciados. Y yo creo que el tema innegable, sobre todo por la vivencia que tú tuviste, es hablar de la ley de identidad trans. Un tema que nosotros, bueno, como medio de comunicación nos hemos encargado de seguirle dando seguimiento. O sea, hemos tratado de darle diferentes ángulos sobre el tema de la ley de identidad trans. Pero justo vemos cómo esta nueva legislatura cae en el mismo discurso, que sí es como muy abierto. Al final le cuentas, como vamos a hacer en el día, que no va a ser nada del otro mundo, que seguramente van a salir muchos políticos y políticas diciendo que tienen apertura, pero al final le cuentas no vemos ninguna actuación. Tú cuéntanos un poco de qué va esta ley de identidad trans y cuéntanos sobre todo qué beneficios tiene hacia la persona reconocerle su identidad. Te voy a poner un ejemplo. María es una chica que vende en el mercado, que la conoce su vecino, reconoce su esposa o su pareja y que tiene amigas, amigos y que sale a trabajar vendiendo en el mercado. Pero, por ejemplo, cuando María le toca votar, tiene que recogerse el cabello, quitarse su maquillaje, porque en esa credencial de lector aparece el nombre de un hombre que nadie conoce, porque no es María, pero tampoco es esa persona. Roberto, por ejemplo. Roberto, ¿no? Y porque María le gustó llamarse María y no Roberto, porque no queda conforme a su expresión de género. Y si tú y yo la vemos en la calle, vemos a María, no vemos a Roberto. Y entonces unos políticos que se dicen que son muy buenos, no hacen ninguna intención por reconocer a María el simple hecho de ser María. Así de simple. Pero más allá de eso, cuando hablamos de la ley de identidad de género, se destapa un abanico de derechos a María. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo bien remunerado, el derecho a la educación, porque en su credencial de lector va a decir que se llama María y no le van a pedir que se corte el cabello, ni que se despinte, ni que use ropa de hombre o su uniforme de varón. Entonces, el acceso en el trabajo es, por ejemplo, porque manda su currículum con el nombre de él y cuando la mandan a citar para entrevistarla, ven a María y no al nombre de Roberto. Cuando llega, piden a Roberto, llega María y cuando llega María, piden a Roberto. Entonces, no les dan trabajo y lo que hacen entonces es que nos arrojan a un estado de indefensión laboral, a una situación de pobreza extrema, el 95% de las personas trans no tenemos trabajo, estamos desempleadas. ¿Dónde estamos las desempleadas? Incluso nos relegan al trabajo prostibular. La mayoría de nosotras estamos en las calles, digo yo no porque soy tan fea que no, no tendría eso. Y, o a trabajos poco remunerados, como meseras, como en las estéticas, que eso es válido, pero que eso no sea un fin último, sino sea una opción. Que María no solo pueda ser o prostituta o peluquera o mesera en una cantina, sino que María pueda ser una vendedora de esquites o pueda ser una dependienta en una tienda de lo que tú quieras. Sí, una maestra. Una maestra, una enfermera, una doctora, que tenga ese abanico como lo tienes tú, como lo tienen todos los que me están escuchando. Y María no tiene porque esos diputados y diputadas que ganan mucho dinero, pero piensan que María no debe de llamarse María. Y entonces le cierran todo ese abanico de derechos que también le niegan su dignidad. Entonces, la ley de identidad de género que se presentó con la legislatura pasada, no la leí, pero lo hicieron abogados con conocimiento de causa muy buenos, y me parece que es válida. ¿Por qué no retomamos la ley de identidad de género del Estado de Argentina para no irnos con Europa? La ley de identidad de género argentina es un poema cuando tú lo lees. Abarca todos los ámbitos. Salud, cuestiones de equidad laboral, cuestiones de incluso de las infancias trans. Allá en Argentina tú, una niña de 6, 7 años puede decirle a sus padres que la lleven al registro civil porque se siente niña y el Estado de Argentina le reconoce su identidad de género que ella escoja o él escoja. Entonces, ¿por qué otros estados ya han reconocido la ley de género y Chiapas no? ¿Por qué entonces podríamos hablar de justamente un doble discurso? Porque yo digo que sí ante las cámaras, ante los medios de comunicación, pero le tengo miedo a un señor de Sotana que no tiene nada que ver porque vivimos en un Estado laico. Porque ¿qué va a pensar la sociedad? Y es un costo político que no están dispuestos y dispuestas a arriesgar porque piensan que la población LGBT es una minoría, pero además somos una minoría porque no nos han contado. Pero si sumamos, desde 15 Repo de Charles XV, somos mayoría si sumamos maricas, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, que no tienen nada que ver con su orientación sexual y identidad de género, pero tampoco están catalogados ni como machos ni como hembras. Y ahí acabamos con la dicotomía que maneja el sistema heteropatriarcal y heterocentrista, de que solo hay un hombre y mujer macho y hembra. Y cuando hay un gran abanico, yo no sé si tú puedas ser una persona intersex y te vas a, podría someterte a un estudio genético para saber si tienes una situación, una variable, variante, perdón, de intersexualidad, mal llamado hermafroditismo. Desde esa cuestión del ADN hasta los casos extremos como son personas que tienen testículos y vagina, o vulva, perdón, o hombres que tienen ovarios y un pene, ¿no? Entonces, en los casos más extremos. Entonces, justo ese es el problema con la identidad de género, que al momento en el que el estado de Chiapas no nos reconoce, no podemos tener acceso también a la justicia. Claro. Porque los asesinatos a mujeres trans siguen siendo considerados homicidios a varones y ni siquiera están calificados por los cuales, por ejemplo, hace cuatro años asesinaron a un maestro en Villaflores, un crimen de odio a toda costa, y al chico, era un chico de 20 años, lo sentenciaron y solo estuvo en la cárcel tres años y ya salió. Cuando al profesor le destrozaron el cráneo completamente y fue un asesinato brutal y están en libertad. Claro. Porque el estado no reconoce a María y porque el estado entonces nos está negando nuestro derecho a la justicia, a la dignidad, al derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho de andar libres y justo nuestros trámites son tan difíciles porque las compañeras desafortunadamente iban al INE y les obligaban a recogerse el cabello, a despintarse. Es una violencia gubernamental. Sí, y es una violencia a todas luces. Entonces, mientras que el estado de Chiapas no reconozca y se cree la ley de identidad de género, vamos a estar hablando de que estamos en total indifensión. Lo mismo pasó con el tema del matrimonio igualitario. Tuvieron que judicializarse los procesos para que las personas en Chiapas, las parejas LGBT en Chiapas puedan casarse sin mayor problema. Aunque en el Código Civil siga apareciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Claro. Pues yo te pregunto dos cosas. Primero, puntualmente, hablando de cuestiones de temor, ¿tú crees que es el temor de los legisladores? Mira, yo te pongo mi teoría. Mi teoría es que estamos como muy centralizados en esta idea de que solamente existe una persona, que sabemos que es el gobernador a nivel estatal, quien coordina básicamente todo y que es como que el que dice sí, no, sí, no. Y eso lo sabemos las personas que estamos, activistas, periodistas y diferentes personas que estamos como más cerca, sabemos que él es el que tiene la última palabra. Pero justo me pongo a pensar en este tema político, ¿no? O sea, de que tú mencionabas que eran como un tema, al menos, como sonaba como un tema más religioso, ¿no? Del señor de Sotana y luego justo yo no sé si lo relaciono un poco más con el tema político. Y teniendo en cuenta, y justo yo lo mencionaba eso con Carla Escobar, que nos habló de Florinda Lanzos León, de que justo ella fue la primera, Florinda fue la primera diputada mujer, ¿no? Y que la legislatura pasada fue, por primera vez, mayoría de integrantes de la legislatura fueron mujeres. Y de lo trascendental fue la ley Olimpia que promocionaron. Y esta legislatura, que ahora son mucho más mujeres, y que, bueno, abiertamente no hay un sector, pues, representado con la comunidad, pues, siguen habiendo estos mismos temas, estos mismos temas de deuda. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí hay una falta de apoyo político por parte del gobernador sobre este tema? ¿O cómo entenderlo de una forma política, esta idea? Mira, al gobernador ni le viene ni le va. Simplemente no le interesa. Y como siempre nos han dicho que hay asuntos más importantes, siempre. Nunca somos importantes las personas LGBT, nunca es importante nuestra vida, nuestra dignidad, ¿no? Siempre hay que ver por la cuestión de la seguridad pública, el tema migratorio, porque eso sí vende, porque eso sí llama a los medios de comunicación, porque es manita arriba para los políticos. Los políticos. Entonces, en cambio, si legislan respecto a nuestras necesidades, nuestros derechos, porque no son privilegios que nos están dando como mucha gente cree, y simplemente el gobernador no lo ve como algo que sea un costo político en beneficio para su gobierno. Y por eso es que, como el señor gobernador no cree eso, los demás no hacen nada. Y les preguntas a los diputados y dicen que sí, que es muy bueno, que es un tema relevante y que se va a abordar. Y claro, ellos nunca te dicen que no, desde que yo toqué la puerta primera vez en 2010, con el tema del matrimonio igualitario, jamás me dijeron que no, jamás me dijeron que no. Entonces, pero pues nos lo dieron a tole con el dedo. Pero es una estrategia. Y es una estrategia, porque mantienen contentas a las locas por este lado, y por este lado también al gobernador, y no se meten en nada. Ni hacen que se levante esa jauría de ministros religiosos que están en contra de los derechos de las personas LGBT, ni los señores de Sotana. Sí. Fíjate que a mí, digo, no vendría mucho al caso, pero yo creo que sí tiene, porque si no son eventos que pasan de repente. Y yo creo que un ejemplo muy claro fue una vez que la presidenta, entonces presidenta municipal, Carla Burgueta Torrestiana, pues justo en ese momento, al final de cuentas, llega todo, como que llegan todos los activistas, en un justo, creo que el Pride Frog del año pasado, obviamente con el tema de la cuarentena. Y ella sale y pues saca su bandera junto con mucha comunidad y dices, bueno, bueno, hay una apertura, ¿sabes? O sea, dices, bueno. Y luego hay un transfeminicidio, si no mal recuerdo, y pues, o sea, obviamente esos mismos activistas a quienes recibió en un momento, pues casualmente les ponen unas vallas de, no sé, de 40 metros de donde está el ayuntamiento municipal, y dices, bueno, o sea, ¿cómo entendemos este tipo de cuestiones? Pero seguramente tú tienes una mejor lectura. Cuéntanos, Mariquero. Mira, es difícil, fíjate, porque cuando tú, con el tiempo vas aprendiendo. Exacto. Que no todas las personas que te dicen ser empáticas y aliadas son realmente empáticas y aliadas. ¿Y qué pasa? Que prefieren estar bajo el yugo de una administración, por un puesto político y empeñan algo maravilloso que es la consecuencia. Eso es, si no tienes consecuencias, no eres nadie. Y ella lo hizo. Ella y muchas personas LGBT dentro del ayuntamiento, que no se pronunciaron. Entonces, eh... Pero tú, ¿cómo lo consideras? ¿Tú cómo consideras este acto? Como una burla, como una ofensa a la dignidad y a la memoria de todas las víctimas de la administración de José Patrocinio González Garrido. Fue en la administración de José Patrocinio González Garrido que se cometieron la matanza de compañeras trans más grande de la historia de México. Antes, nunca había habido, de México moderno, claro, que tengamos conocimiento. Sí, claro. Ni actualmente. Entonces, ¿qué necesidad tenía ella de burlarse de la memoria y de las víctimas al ser partícipe y no decir, yo soy, no sé qué era, presidenta interina en ese momento? Creo que sí, era presidenta interina. Y decir, pero no estoy de acuerdo. Sigo siendo, y voy a estar en el acto procuratorio, pero estoy en contra. Nada más. Y en ese momento, el respaldo de la población LGBT era hacia ella. Era hacia los que pusieron una postura de decir, yo no estoy de acuerdo. Yo no, no fue mi decisión. Yo trabajo acá, pero estoy en contra. Y ella no hizo nada, se quedó callada. Y el silencio la hizo cómplice. Y entonces, su complejidad nos lleva a que se burló de la población LGBT, que le vio la cara a la gente. Yo no estuve en ese evento protocolario, no porque no me hayan invitado, no porque no sé dónde estaba, ¿no? Pero, y créeme que si me hubieran invitado, hubiera ido Carla Burguete, torrestiana. Yo a Carla, yo la consideraba una aliada, una amiga incluso. No solo era una aliada, para mí era una amiga. Y lo digo tristemente porque realmente me duele. Y como también en su momento a un regidor y a otros activistas que están en el ayuntamiento, los consideraba mis amigos, y me sorprende. Y digo, una postura, un tweet, un post en Facebook. Y se quedaron callados. Yo espero que esa administración se dure para toda la vida, porque toda la vida van a quedar manchados. Yo no creo que vayan a salir a marchar Carla Burguete, no creo que vaya con una bandera como estuvo ahí en el Palacio Municipal. Sí, claro. No sé si tenga la despachatez, la sinvergüenzada, ¿no? Que sea una cínica, yo creo que si es una cínica va a ir a marchar nuevamente. Claro. Y los que están ahí en el ayuntamiento y no dijeron nada. Entonces, se me hace, insisto, una burla y una afuensa, no a mí, a la memoria de las víctimas y de los que vivieron esa etapa. De los sobrevivientes, de las sobrevivientes, de los chivos expiatorios, de aquellos que fueron torturados injustamente, que hay nombres y están vivos. Hay listas. Y hay una lista, incluso una lista que documentó Amnistía Internacional. Entonces, y eso parece que a ella no le importó, o no sé qué pasó ahí, o se le recetió el casete, no sé qué le pasó, la verdad. Yo sí, nada más recalco que sí tuve un error, no era por transfeminicidios, es porque le iban a entregar una medalla municipal a José Patrocino González Garrido, entonces mucha de la comunidad que era, que no era primera vez. No, que cuando tomó protesta, yo estuve ahí, de hecho estuvimos varios ahí reporteros y reporteras, y estuvo justo que nuevamente, creo que cuando tomó protesta el gobernador y también el gobernador, creo que en el Congreso le entregaron otra medalla a José Patrocino González Garrido, y literal, eran las mismas vallas y eran la misma gente, y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tenemos la nota ahí en Chiapas Paralelo, yo la hice de forma muy profunda, y sí está esa lista, o sea, está la lista de los nombres completos, o sea, de qué más o menos qué fecha desaparecieron, cuántos años tenían en esa edad, y que de eso yo me acuerdo que al menos son 34, y me acuerdo que me los pasaron por fecha. Tan marcada tengo ese tema, que justo no lo he olvidado, como una de las notas que siempre me ha marcado, que yo me acuerdo que llegaron mujeres trans de la época. Claro, sobrevivientes de esa época. Sobrevivientes, o sea, decían, o sea, nosotros salíamos, bueno, nosotras salíamos y no sabíamos si íbamos a regresar. Claro. Entonces, eso se me hace muy fundamental, pero bueno, terminamos ya justo este segundo bloque, como verás, se va como agua, pero está excepcional todo lo que nos está diciendo Mari Carmen, y pues nada, regresamos en este tercer y último pedazo de este podcast. Y regresamos con este último y tercer bloque, ya encendida la conversación, ya sacando aquí, o sea, los temas, el debate que justamente abonamos, y en el corte, justo en este tema de corte, hablando, yo creo que este, el año pasado sufrimos una pérdida, y sufrimos porque también era mi amiga, una querida amiga, y yo recuerdo, y la recuerdo con mucho cariño porque fue la primera que me dio una entrevista, o sea, por eso la quiero tanto, por eso la quise tanto, y pues en el tema de, y justo hablando con Mari Carmen, pues recordamos esta amistad con Fanny Arguello. O sea, vamos a hacer, o sea, Fanny, ¿qué era para ti, Mari Carmen? Fanny para mí representaba la esperanza de la politización del movimiento trans, una mujer consecuente, congruente y muy inteligente. Ella sabía dónde estaba parada, sabía para qué utilizar los medios de comunicación, y sabía que podía utilizar el movimiento para capitalizar el movimiento y que llegara a muchas mujeres trans trabajadoras sexuales, porque ella era, su idea era trabajar con mujeres trabajadoras sexuales, pero tenía una visión, y ella era una mujer consecuente, y era una mujer inteligente, y sabía dónde estaba parada, y creo que era la única, yo no conozco a otra mujer trans como ella. Y realmente me dolió cuando yo me enteré de su muerte, creo que le lloré, sí, le lloré. Sí, una amiga, yo creo que nosotros tenemos la historia, yo te digo, o sea, por ahí del 2016 está hablando, y yo me contó justo muchos temas muy sensibles, pero bueno, en memoria a ella estamos haciendo este programa, así que por donde quiera que esté, le mandamos un fuerte abrazo y un beso como era Fanny, que dicho sea, pasa una gran persona, una gran conversadora, y no, no, pero bueno, puntualmente regresamos al tema donde nos habíamos quedado con el tema de patrocinio, González Carrido, que me acuerdo que me dijiste que tenías que puntualizar algo antes de terminar, cuéntanos. Hay personas que participaron en esa masacre, y que todavía están vivos, y vamos a seguir exigiendo justicia, verdad, y memoria para las víctimas. No se acabó con la muerte del fiambre de patrocinio, la lucha por la dignidad y la memoria sigue en pie, y hasta que todas las maricas nombrados, ellos van a poder descansar, porque no es justo que esas personas, ese hombre que estaba en la policía judicial de ese entonces, siga sin ningún problema, como si no pasara nada descansando en su casa, que estuvo un ratito en la cárcel, ese hombre debe de estar en las mazmorras por toda su vida. Claro, y te pregunto, bueno, ya puntualizando y moviendo un poco la conversación, es ¿cómo está conmigo? O sea, tú que has visto, y de forma personal lo has vivido, estas transformaciones de la sociedad, tal vez en 15, 20 años, y sobre todo en tu lucha como activista, ¿qué esperarías de esta próxima marcha? Y sobre todo, ¿qué esperarías de la sociedad? O sea, en general, como un breve resumen de qué esperas, y cómo, y si hemos logrado algo. Ay, ya me siento vieja cuando me dijiste tantos años. Perdón. Mira, vamos avanzando, vamos hacia una sociedad más igualitaria, y yo espero que se suba, sea una marcha multitudinaria, cada vez las marchas han sido, han ido en aumento, de acuerdo a las estadísticas, y yo espero una marcha un poco más politizante. No a nivel de partidos políticos, sino con más contenido discursivo, histórico, de memoria, de dignidad, de vindicación, sería la palabra que usaría. Que nos politicemos como maricas, que salgamos a las calles, las maricas, no está sola, y estamos peleando por nuestra dignidad, por nuestra vida prácticamente. Yo consideraría que los cambios legislativos que se vayan a dar sean en beneficio de la población LGBT, y no es porque nos estén haciendo un favor, sino simplemente es una deuda histórica, y se me hace que ya es, la sociedad ya está preparada, no hay más tiempo, no necesitamos más tiempo, ya es justo, ahora, ya, ley de identidad de género, ya, matrimonio igualitario, pues como sea, ya está, ¿no?, solo el cambio de palabras en el Código Civil, pero, y también queremos la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual y identidad de género que no está todavía en el Código Penal, y que ya otros estados lo tienen, ¿y por qué nosotras no?, ¿por qué Chiapas no? ¿y por qué Chiapas no?, es la pregunta, porque a los diputados les parece que nuestra vida no vale tanto como en otros estados, ¿qué piensan ellos sobre eso?, yo estaría como preguntando, la próxima vez que yo vea a un diputado, que creo que va a ser el lunes, le voy a preguntar, ¿por qué Chiapas no? ¿Qué intenso?, la verdad es que qué intenso, Mari Carmen, pero justo también me pongo a pensar, dicho, estamos hablando sobre estos temas que la verdad es que son sumamente valiosos, porque ponemos justo a relevancia diferentes temas, y yo te preguntaría, justo, al final le cuentas, ¿tú crees?, o sea, en este desfile, como tú mencionabas al principio, y yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo funciona la mentalidad de las personas, es vemos muchos colores, y es una pregunta que me han hecho mucho, inclusive familiares a mí, en la que dicen, ¿pero por qué salen casi entangados casi?, o sea, ¿por qué salen así, con sus colores, como si fuera carnaval, que tú ya más o menos has hecho un muy buen análisis sobre esto?, pero ¿tú qué crees que es, a estas personas que se cuestionan y de repente te lanzan la magnífica frase de, que protesten pero que no hagan bulla, que protesten pero que no salgan así, que protesten, o sea, ¿qué está hablando ahí?, o sea, que seguramente tú la tienes muy clara. Mira, yo considero que las personas tenemos derecho de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y si queremos exhibirnos, pues nos exhibamos, pero no sé por qué lo hacen justo el 28 de junio, no sé por qué como que lo consideran como un carnaval, yo no sé todavía, pero realmente en junio, independientemente de que hayan esas marchas bonitas, vamos a tener la Semana Cultural de Diversidades, del 22 de junio al 26 de junio, entre Tuxtra y San Cristóbal, vamos a tener un homenaje al maestro Reinaldo Velázquez, maravilloso escultor a nivel nacional e internacional, vamos a tener a músicos, a un músico trans, a la terrorista El Sabor, vamos a tener sedes como el Centro de Cultura Corazón Borrás, el Jaime Sabines, vamos a tener también a varios periodistas como el maestro Raúl Herbera, entre nuestros invitados de honor, que va a hablar justo sobre el documental que le hizo a Reinaldo Arenas, Reinaldo Arenas, Reinaldo Velázquez, perdón, y entonces vamos a tener varias actividades, presentaciones de libros, vamos a manejar las redes sociales, vamos a tener las carteleras para que puedan llegar a las actividades, obras dramatizadas, Ulises Soto va a hacer una lectura dramatizada sobre una obra de teatro que tiene de una mujer trans, y tenemos las compañeras y compañeros que están organizando un encuentro nacional de empresarios LGBT, que es maravilloso, porque eso va a ser el cambio de paradigma de que las locas también manejan la platita. Hay plata, hay plata. Claro, entonces va a estar muy interesante, no se lo pierdan y síganme en mis redes que no tengo ahorita. Justo es lo que te iba a mencionar, pero también me pongo a pensar, no sé si quisieras dar algún medio de contacto para que la gente te pueda buscar, para que al final le cuentes, pueden hablar una conversación contigo, cuéntanos. Sí, en Facebook estaba y estaré pronto como Maricarmen de la Encarnación Petate, en Twitter estoy como arroba darwinpetate1, todavía no he cambiado, no sé si se puede cambiar. Ajá, ajá, y ahí estoy, en Instagram estoy como Maricarmen de la Encarnación Petate también, y pues no sé si puedo dar mi número, pero no lo quiero dar. Bueno, no te preocupes. Y yo cierro con una muy buena, bueno, con una pregunta que es, ¿qué consejo le darías como una, yo creo que ya eres una mujer muy realizada, o sea, siempre te he visto como una persona con mucha energía, con mucha valentía, poderosa, y yo creo que hoy estás más poderosa que nunca, y eso lo veo, y la verdad es que se nota mucho por las veces que nos hemos visto, ¿tú qué le darías a las personas que justo se vieron en tus mismas encrucijadas, en tus mismos dilemas, en tus mismas depresiones, en tus mismas caídas, pero en tus mismas levantadas también, en tus mismos logros, en tus mismas visibilidades, o sea, cuéntanos, ¿tú qué le dirías a esa persona que tal vez nos está escuchando, nos está viendo, que afronta un proceso, pues, de expresión de género, de identidad de género, que sigue siendo confusa para ellos y ellas, y ellas? Les diré la misma frase que me dijo mi papá eventualmente, cuando manifesté mi primera relación con un chico, y me dijo que no me rindiera nunca, que yo siempre avanzara y luchara y peleara por lo que es mío, y que también me iban a criticar, que me iban a lastimar y se iban a burlar de mí, pero que nunca, nunca, nunca pensara que yo estaba equivocada, que los que estaban equivocados eran ellos, que yo siempre, si yo lo sentía y mi corazón lo sentía, es que yo tenía la razón. Entonces, a todas las chicas y los chicos que están en el armario, con ese tema también de identidad, encontrándose y reconociéndose, que no tengan miedo, que no están solas, que hay, habemos muchísimas personas alrededor de ustedes que estamos peleando para que tengan una sociedad mejor, que como decía Pedro Lemebel, que no les corten las alas como nos la cortaron a nosotras, que no las golpeen, que no les hagan, como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño y ese sueño es que hombres y mujeres de cualquier orientación sexual e identidad de género sean juzgados por su carácter, el contenido de su carácter y no por su orientación sexual y su identidad de género. Y ese sueño lo estamos buscando y logrando a través de las manifestaciones, diversas manifestaciones que hacemos a lo largo de nuestra vida como activistas. Pues, Mari Carmen, la verdad es que me quedan muchas dudas, pero sí cerraremos justo este capítulo, la verdad es que más que dejar un mensaje, yo creo que negativo o conflictuado, has dejado un mensaje excepcional con lo que creo que necesitamos cerrar y dejar en conciencia a las personas que nos ven y que nos escuchan. Y pues nada, agradecerte infinitamente tu presencia, la verdad es que hay que recordar que es columnista de Chiapas Paralelo y hay que buscarla y hay que leerla, entonces al final le cuentas es eso, recordarte y sobre todo pues nada, agradecer por tu entera amistad, por tu venir hasta acá, porque sabemos que vives un poco lejos y pues agradecerte mucho. También agradecer a las personas que estuvieron aquí realizando el podcast, que es José Domingo, Gustavo Coutinho, la asistencia técnica de Alejandra Manujano y también decirles que yo soy Andrés Domínguez y que a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Andrés Reportero y lo más primordial es que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver en YouTube que es www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, pongan inventario o pongan Chiapas, afortunadamente es el único que si le ponen Chiapas encuentran ahí el podcast, entonces ahí nos pueden encontrar y ya tenemos muchos capítulos hablando al respecto y sin más pues nos vemos en la siguiente edición.